La agenda pública viene moviéndose de una manera significativa. Los acuerdos de la bala han hecho que algunos elementos que eventualmente estaban, digamos, dormidos dentro de esa agenda hayan vuelto a salir a flote. Uno de esos temas tiene que ver precisamente con el catástrofe y el denominado catástrofe multipropósito. La ley del Plan Nacional de Desarrollo, ley 1453, destaca dentro de su artículo 180 y 104 el tema del catástrofe multipropósito como un tema fundamental dentro del cual se va a poder hacer una nueva experiencia de cómo consolidar y construir y conformar nuevamente el territorio nacional en términos catastrales. El catástrofe, no olvidemos, busca levantar y tener un inventario detallado de cada uno de los inmuebles. Se convierte entonces esto en un instrumento fundamental para conocer en detalle el territorio. Su uso también empieza a tener relevancia. Retomo el tema de los acuerdos de paz. La reforma rural integral tiene un elemento fundamental dentro de la misma que tiene que ver precisamente con el conocimiento de ese territorio y lograr los retos que tiene el Gobierno Nacional en temas del cumplimiento de los acuerdos de La Habana, en específico el acuerdo número uno, pasa significativamente por tener una información detallada del territorio. El barrido predial masivo que se define dentro de la misma norma como metodología para poder hacer este proceso está precisamente en construcción, en una construcción a través de unos pilotos de catástrofe multipropósito. Esperamos que a final de año el Gobierno Nacional pueda contar con este instrumento, con esta metodología para empezar los procesos de expansión que permitan en el corto plazo, ojalá en menos de siete años como lo plantea el Gobierno Nacional, poder tener esta información detallada del territorio. Con esto, no sólo vamos a dar cumplimiento a ese tipo de políticas, al ordenamiento social y al ordenamiento productivo de la propiedad, sino que también esperamos podamos fortalecer todos los elementos de gobernabilidad dentro del Estado. Esto implica también un esfuerzo interinstitucional, un esfuerzo entre todas las entidades para poder construir este proceso y que más adelante, ojalá, podamos llegar a unos modelos de gobernanza en donde el ciudadano empoderado también pueda usar esta información para tomar decisiones, para hacerle seguimiento al Estado y para coparticipar y cocrear en la construcción de las políticas públicas que tanto requiere este país. Con esto, esperamos, se logre efectivamente unos recursos de autoridad y legitimidad de parte del Estado frente a la sociedad.